Oscar, tu madre me mandó a preguntarte si estás listo para... ¿Oscar? ¿Qué pasó? Hola, papá. Lo lamento. Lo siento mucho. No puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir con que no puedes hacerlo? Oscar, todos te están esperando. ¿Y por qué no te has vestido? Te casas en una hora. Lo sé, lo sé. Hoy es mi boda. Pero tengo miedo, papá. No sé qué hacer. Oh, mi muchacho. Creo que tenemos que hablar de lo que está pasando. Vamos a ver. Está bien. Dime, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan asustado? Papá, tengo miedo. Sé que amo a Clara. La amo tanto. Ella es el amor de mi vida. Está bien, amas a Clara. Todos lo sabemos, hijo. Ustedes son una de las parejas más lindas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estás tan seguro de que la amas, ¿por qué tienes miedo? Esa es la cosa. La amo tanto que quiero que sea feliz. La mujer más feliz. Quiero hacerla feliz, pero no estoy seguro si soy el indicado o el correcto. ¿Qué pasa si lo estropeo? Estoy en mis 20. Todavía es demasiado pronto para casarse. ¿Estoy cometiendo un error? Estoy a punto de formar mi propia familia. Niños, una casa nueva, un perro. Oh, demonios. Está bien. Tienes que parar, Oscar. Lo que sientes ahora es algo muy normal, hijo. Simplemente tienes miedo. Eso es todo. No creo que sea gamofobia. ¿Gamofobia? ¿Qué es eso? ¿Estoy enfermo? ¿O algo así? Por supuesto que no. La gamofobia es un miedo al compromiso o al matrimonio. Pero ese no es tu caso. Te lo dije. Solo tienes un poco de miedo. Y eso es normal. Te sientes demasiado asustado para hacer algo que habías planeado hacer. Algo importante. Pero déjame decirte algo. También me acobardé antes de casarme. ¿En serio? Pero tú y mamá tienen una vida matrimonial increíble. ¿Se aman tanto que siempre soñé con tener un matrimonio como el suyo? Bueno, hemos estado juntos durante más de 30 años. No ha sido fácil, pero nos amamos. Pero como te decía, yo también tuve miedo un día antes de casarme. Mi papá vino a mí y me habló en ese entonces. Y me dio algunos consejos sobre el matrimonio. Y ahora te diré las mismas cosas que él me dijo entonces. Además, mi experiencia. Lo primero que debes entender es que el matrimonio no es fácil. No es perfecto. Tendrán discusiones muchas veces. Pero tendrán que hablar de esos problemas. Porque esa es la clave para tener un buen matrimonio. Comunicación. ¿Entiendes? Entiendo. Clara y yo siempre tratamos de hablar cuando algo nos molesta. Genial. Ahora que vivirás con ella, esas discusiones probablemente serán más frecuentes. Pero si aprenden a comunicarse bien, no tendrán ningún problema para resolverlo. Con amor y buena comunicación, estoy seguro de que tendrás una gran relación, hijo. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que tengo que hacer para tener un matrimonio perfecto como el tuyo? Bueno, hay algunas otras cosas que debes hacer si quieres mejorar tu relación. Por ejemplo, puedes decirle a tu cónyuge que estás agradecido por tenerla en tu vida. Apreciense el uno al otro, su relación, su familia y su vida juntos, siempre. Muestra gratitud cuando tu pareja prepare la cena. Ayuda a los niños con su tarea o haz las compras. Tómense unos minutos cada noche para decirse al menos una cosa que hayan apreciado ese día. Eso te ayudará a tener una mejor relación y tu pareja sentirá que realmente la aprecias. Me gusta eso. Amo tanto a Clara. Le digo que la amo todos los días y que tengo tanta suerte. Bueno, sigue haciendo eso entonces. Además, haz tiempo para ti, como pareja. Con responsabilidades laborales y familiares, puede ser fácil perder el factor romántico. Planifica fechas especiales, ya sea para salir o simplemente quedarte en casa. Pasen un buen momento juntos. Si tienen hijos, envíenlos a una cita para jugar mientras se relajan. Hablen y disfruten de la compañía del otro. Muchas personas creen que porque tienen hijos, tienen que olvidarse del romance. Y eso no es cierto. Todavía son Mario y mujer. Y tienen que demostrar su amor. Pero, lo que también es muy importante es planificar algún tiempo personal. Solo para ti. El tiempo a solas es tan importante como el tiempo en pareja. Todo el mundo necesita tiempo para recargarse. O simplemente disfrutar de intereses personales. Ese tiempo a menudo se pierde cuando estás casado. Especialmente si tienes niños. Sal con amigos, toma una clase o haz trabajo voluntario. Cualquier cosa que te guste. Cuando vuelvan a estar juntos, se apreciarán aún más. Eso tiene sentido. Hemos hablado de eso y también tenemos nuestros propios amigos. Eso es bueno. Además, debes comprender que está bien no estar de acuerdo. No estarán de acuerdo en todo. Pero es importante ser justo y respetuoso durante los desacuerdos. Escucha el punto de vista de tu cónyuge. Trata de no enojarte y no te dejes frustrar demasiado. Aléjate y cálmate si es necesario. Luego discute el problema nuevamente. Comprometanse en los problemas para que ambos cedan un poco. Recuerda que ahora son uno. Y tienen que solucionar sus problemas de pareja. O también generar confianza. Cuanto más participen en estas actividades destructivas, más probable es que se divorcien. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Siempre. Es muy importante. No culpes solo a tu esposa cuando pelean. Porque probablemente tú también tengas responsabilidad. Y por último, pero no menos importante. Deberías aprender a perdonar. Eso es algo realmente importante. Todos cometemos errores. Tu cónyuge puede herir tus sentimientos. O hacer algo que te moleste. Y eso puede enojarte. Incluso enfurecerte. Pero es importante lidiar con tus sentimientos. Déjalos ir y sigue adelante. No sigas sacando a relucir el pasado. No funciona. Recuerda permanecer comprometido con tu cónyuge, su familia y la vida que han construido juntos. Apóyense mutuamente, emocionalmente y en todas las formas posibles. Apoya a tu pareja. Tú, tu pareja y tu relación pueden crecer y cambiar con el tiempo. Eso es seguro. Pero estas ideas pueden ayudar a que su matrimonio siga siendo exitoso a lo largo de los años. Vaya, sabes mucho. Muchas gracias, papá. Creo que me siento mucho mejor ahora. Gracias. Recuerda que siempre estaré aquí para ti, hijo. Y ahora, levántate y prepárate para casarte. Tienes razón, papá. Me vestiré ahora mismo. Seré el mejor esposo del mundo. Querrás decir el segundo mejor esposo. Porque yo soy el mejor. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Supergracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.